¿Qué es la teoría literaria? Sí, en cambio, en 1985. En 1985 se estrena Volver al Futuro, pero también, se nos suele decir, es el annus viabilis de la teoría literaria en Argentina. El año de la aprobación original del plan de estudios actual de la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires, que le consagra un área dentro de la orientación a letras modernas y tres materias completas. El año del mítico seminario Algunos problemas de teoría literaria, dictado por Josefina Lutmar, recientemente recuperado y publicado por Anik Lui, quien indica que, la cito, fue uno de los espacios que permitió infonar la teoría literaria como materia de disciplina, que existen pocas instituciones en el mundo y que hoy es una de las características específicas de la formación en letras argentina, e incluso una suerte de estadio superior del trabajo intelectual en literatura. Y, finalmente, 1985 también es el año de la crítica argentina y el discurso de la dependencia, un trabajo de Jorge Panessi. Allí Panessi revisaba, a partir de aquella coyuntura de la investigación literaria, la historia de la crítica argentina desde finales de los años 60, y lo hacía usando como matriz interpretativa básica un conflicto creciente entre dos líneas fundamentales, o tres, el cientificismo estructuralista y el politicismo populista, los términos son del trabajo de Panessi, a los que había que sumar, en tercer lugar, lo que llamaba la crítica tradicional. Hacia el final del artículo, a Panessi se le impone presentar la proyección de esas líneas en la actualidad, que son tres o cuatro, ya en 1985, según movimientos que Panessi anticipaba en su estudio del recorrido de la revista Los Libros. En sus palabras, esas tres líneas, o cuatro, son, además de la crítica tradicional, Fénix que aletea indestructible al calor de su propio y decadente morbo discursivo, una vigorosa y tradicional línea sociológica que mantiene y remoza los postulados contornistas, una nota al pie, repite a la revista Punto de Vista, y en particular los trabajos de Carlos Altamineros y Beatriz Arlo, otra que insiste a partir de la reivindicación populista de ciertos textos y nombres en el afán de subrayar una línea opuesta a la cultura liberal dominante, y finalmente, una tercera que no abandona el énfasis intratextual. Así termina la cita. Contra lo que podría suponerse, ninguna de estas líneas en sí, sean las del 74 o las del 85, es identificada clara y distintamente con lo que se ha descrito como la influencia creciente y novedosa, en el momento de la escritura de este trabajo, de la teoría literaria en la universidad. Aunque a lo largo del artículo se la reconozca retrospectivamente en los impactos locales de formalismo, estructuralismo y lacanismo, la mayor parte de las veces más bien a partir de los rechazos que generaron por dependientes y extranjerizantes, nada sugiere, en lo que parece y afirma, que la teoría, tal como se la concebía en 1985, resulte meramente equivalente de los simples gestos especificador o institucionalizador de la literatura o la crítica como tales. Por esto, se podría quizás pensar que, en el panorama de Panessi, lo que más se parece a la teoría, y en el modo en que la comprendemos actualmente, descontando las perspectivas que simplemente la identifican hoy con la historia de las teorías literarias o de las concepciones de la literatura, es lo que podríamos denominar el Volksgeist autocrítico argentino. Recurrente lector del escritor argentino y la tradición de Borges, Panessi señala que, lo cito, la diferenciación de un discurso crítico independiente es una característica de la literatura argentina y que no hay independencia sin formulación de problemas, límites y alcances, sin autorreflexión que marca el grado de autonomía. Si bien Panessi ve las sucesivas encuestas del campo que analiza la materialización principal de esta autorreflexión y desconfía del optimismo político que hace de la crítica, indistintamente, un sitio privilegiado del cual se produce la desconstrucción ideológica de cualquier otro discurso, son las palabras de Panessi, al mismo tiempo defiende perspectivas que enfatizan, otra vez en sus palabras, la contradicción reconocida, más que la síntesis integradora, entre rigor interno y misión política, o entre la ideología y la seducción de los modelos. Como, y esto es lo que importa, la única fuerza posible, en el único campo posible, el de la producción ideológica de lecturas. Acá termina la cita de Panessi. Aquí ya está plenamente anunciado el Panessi que va a pensar la teoría desde, al mismo tiempo, las instituciones, las operaciones y los protocolos de la crítica. El que más tarde, en 1997, afirmará que es en ese negociar entre literatura y crítica donde se juega todo el potencial político de los dos discursos. Y también, del que hoy se ocupa de la seducción de los relatos en la crítica argentina. Lo que Panessi registra como contradicción, lo había ya resuelto, sin embargo, el leitmotiv crítico de la crítica de la enseñanza de Josefina Ludmer, que desde la plataforma de su seminario de 1985 y de los cursos de teoría literaria II durante el resto de los años 80, orientaría la formación en teoría literaria de las siguientes generaciones. Las acusaciones politicistas de los 70 contra el cientificismo de la investigación académica se logran superar o desplazar, en los años 80, merced al énfasis en la propia carencia de neutralidad filosófica, política o ideológica de la teoría, en el origen siempre concreto y relacionado con las prácticas de los problemas teóricos, y en el carácter evidentemente polémico y antimodélico de la propia teoría. La politicidad de la teoría, según la Ludmar de la clase introductoria de este seminario que estoy citando, es completa, por un lado, pero por otro, se trata, como indica Ludmar también, de una politicidad específica. El elemento medio privilegiado de esta síntesis son los modos de leer y las concepciones de la literatura, siempre, según Ludmar, activos, históricos, sociales, pero a la vez intrínsecamente vinculados a una experiencia específica de los textos. La tercera clase del mítico seminario de Ludmar la dictó Walter Mignolo, a la sazón plenamente comprometido con un proyecto de análisis semiológico-cognitivo de la literatura, pero que, como se sabe, luego se dedicó precisamente a pensar también en términos epistémico-cognitivos y colonialismo en América Latina. Al comienzo de la siguiente clase del seminario de 1985, Ludmar marca sus diferencias. Así, reitera que su perspectiva, cito, no es semiótica, es más bien de tipo ideológico o político, en el sentido de política estricta en el campo literario, no de política general. Pero al mismo tiempo, señala que los criterios de verdad, para nosotros, no son la comunidad disciplinaria. Nosotros no nos reconocemos en una unidad disciplinaria, no nos reconocemos tampoco en un pensamiento estrictamente académico. Nosotros tratamos siempre de hablar, teniendo como horizonte, nuestra cultura en sentido amplio, y no una cultura replegada solamente en la universidad. Acá termina el párrafo de Ludmar. Y esto, sigue Ludmar, responde a nuestras necesidades concretas, dado que, acá en Argentina, carecemos de un montón de material. No podemos de ningún modo ponernos en la discusión internacional. No tenemos comunidad disciplinaria. Termino la cita. La necesidad de una lectura siempre concreta y política, sostiene Ludmar, tiene que ver con que ocupamos la posición de dominado, que es la de un conjunto de identidades. Además de la de la mujer, en sus términos, la de negro, judío, proletario, y todo lo que ustedes quieran, dice Ludmar en esta clase. Ludmar retoma entonces el argumento de las ideas fuera de lugar de Roberto Schwartz, y sostiene que usamos, no nos importa de dónde vengan algunos de los materiales que llamamos instrumentos, usamos todo lo que podemos para la necesidad de nuestra lucha. No sería errado afirmar que en esta autorrepresentación del lugar de enunciación de la teoría en Argentina, que implica esta primera clase, esta primera clase del seminario crítico de Ludmar, ya está implícita, sin embargo, su pretendida augebum internacional noventista, los estudios culturales. Insistencia recurrente en los usos de la teoría y en la concreción de las prácticas, somos abiertamente pragmáticos, es el Ludmar, por ejemplo, antiacademicismo y declaraciones de activismo inmediato de la investigación académica, a partir de un posicionamiento identitario de base, darán el tono de una perspectiva a la que Ludmar tendrá asimilarse completamente entre el cuerpo del delito y aquí América Latina. Y que, si confiamos en Lawrence Grossberg, fundador y divulgador de la disciplina de los estudios culturales en los Estados Unidos, constituye el núcleo fundamental de lo que se entiende por estudios culturales, que explicita los rasgos populistas de esta concepción de la teoría. Pero volviendo un poco hacia atrás, solo dos años después del Anus Mirabilis, en 1987, encontramos a Nicolás Rosa encabezando una colección de ensayos con una cita sobre la que luego volvería repetidas veces con variaciones, que sería famosa en sus clases y a partir de la cual se podría terminar de trazar la genealogía, muy rosarina, sin duda, de la política de la lectura que subyacía, aunque con consecuencias diferentes en cada caso, a los planteos de Panessi y de Lugar. Así describe Rosa la función política, estas son sus palabras, de la crítica. Si es posible importar saberes técnicos sobre los que apoyar a la reflexión teórica, es imposible generar un discurso crítico fuera del entramado social donde se ejerce. La actividad crítica solo podrá dar cuenta de los fenómenos literarios argentinos o americanos porque son los únicos objetos adecuados a esa reflexión. Son los únicos que pueden engendrar una transferencia positiva, una reincidencia dialógica suficiente. Somos lectores del universal, pero solo somos escritores de lo particular. En esta falsa y cruda paralogía se asienta uno de nuestros conflictos mayores, dice Rosa. El histórico conflicto entre cientificismo o academicismo y politicismo se plantea, como en el caso de Panessi, en tanto contradicción constituyente o paralogía de la crítica argentina, pero falsa, dado que su asunción vía una transferencia positiva resulta productivamente habilitante para tratar con lo que se define tajantemente como los únicos objetos adecuados. Las resonancias lacanianas parecen evidentes, pero no son más en realidad las kleinianas de los objetos bueno y malo. Valdría la pena, por tanto, explorar la epistemología que esta ética o política de la lectura supone, sobre todo si se tiene en cuenta que el propio Lacan, especialmente si atendemos a su interpretación en clave hiperestructuralista por parte de Jean-Claude Milner, habría resuelto de una manera bastante diferente el dilema acerca de la cientificidad de psicoanálisis. Sorprende entonces que el traductor de Barthes, Rosa, traza una diferencia tan marcada entre lectura y escritura, restrinja a la primera, perdón, lo universal y sobre todo lo bate argumentativamente a la importación de saberes técnicos, aquello que Luthmer teorizaba bajo la figura del uso concreto. En todo caso, está claro que hay un camino obturado. En 1985, en 1987 y quizás hoy, el de la exportación de la reflexión teórica que podría desprenderse de esa escritura crítica. Mucho más cerca en el tiempo y precisamente tras una intervención suya, tajante y polémica, en los debates que siguieron a la publicación de literaturas posautónomas y aquí América Latina de Luthmer, Miguel de Almaroli, contra lo que ve como el triunfo en estas primeras décadas del siglo de la línea culturalista, sociologista y historicista en la crítica argentina y latinoamericana, ha vuelto a reivindicar una idea de la teoría como fenomenología conjetural de la lectura en tanto experiencia que diferencia de los acercamientos fenomenológicos más clásicos acerca del hecho literario, especialmente los ligados a la estética de la recepción. Esta singular fenomenología de la experiencia literaria se puede entender como una reivindicación purista del populismo de la teoría que era posible encontrar, como hemos visto, también a propósito de la lectura y los modos de leer en los fundadores locales de la disciplina. Más de 30 años después, me parece que es lícito preguntarse los efectos últimos de estas concepciones de la teoría literaria sobre la investigación universitaria argentina, la cual es evidente, y dicho esto sin desmerecer, sería difícil, una producción local vasta, variada y prestigiosa, reconocida en el mundo a partir de los más altos estándares disciplinares, precisamente por sus cuotas de autorreflexión y capacidad metacrítica, se ha abstenido, sin embargo, de producir intervenciones significativas en el campo específico de la disciplina de la teoría literaria como tal, y más aún, de intervenir en los debates teóricos internacionales más recientes. En el premio de su reciente encuesta a la teoría, el grupo de la revista Luthor indicaba que una figura clave, estoy citando, del panorama teórico en nuestro ámbito universitario, Jorge Panessi, reconocía que la investigación en teoría pura, no limitada a un cuerpo literario específico, es inexistente en la actualidad y que las cátedras de teoría literaria suelen privilegiar la investigación sobre literatura argentina. Sin embargo, en 1975, solo 10 años antes de nuestro supuesto Annus Mirabilis, pero claro, que 10 años, un con razón preocupado Noé Gittrick, autor de varios libros de teoría pura, desde el que citamos aquí, Producción Literaria y Producción Social, donde, como Barranetchea, el Todorov del género fantástico, le señala al Mayeray de la teoría de la producción literaria la importancia de la elaboración de una noción de trabajo crítico, hasta de la escritura, el libro de teoría de Gittrick de 2000, todavía podía afirmar altuserianamente que, y lo cito, hoy más que nunca es preciso ratificar una fe, reivindicar una actitud crítica, postular para la existencia nacional, una vida decorosa en el plano de la producción teórica, reclamar para la Argentina y para América Latina una independencia productiva en todos sus campos. Annick Louis interpreta como un éxito del seminario de 1985 y de la enseñanza de teoría literaria por parte de Josefina Lutmer, el lugar que la crítica argentina tiene actualmente en las comunidades latinoamericanistas de Estados Unidos y Europa, donde trabajan numerosos colegas argentinos. Pero en un trabajo de próxima aparición dedicado por este tema, también Louis indica que muchos intelectuales argentinos, hispanoamericanos en general, vienen a Francia atraídos por la tradición teórica francesa. Sin embargo, el recorte disciplinario y académico del país, la importancia que tienen las redes y los sistemas de certificación nacionales, los obligan generalmente a refugiarse en el hispanismo, es decir, en una disciplina que no existe en sus países de origen, que es generalmente menos teórica que los estudios de letras, en Argentina al menos, y cuyas bases epistemológicas les resultan poco concretas porque fueron formados dentro de la óptica de las literaturas nacionales. Se ven así obligados a renunciar a una parte de sus ambiciones intelectuales y a cambiar de disciplina, lo que limita también la elección de los objetos sobre los cuales van a trabajar. Fin de la cita de Luis. Esto vale también para otro destino habitual, los Estados Unidos, y es el caso precisamente de la propia Ludmer, profesora emérita de español y portugués del programa, o sea, no de teoría literaria, del programa en estudios latinoamericanos e ibéricos del Centro de Estudios Internacionales y Regionales de la Universidad de Yale. El diagnóstico habitual de esta situación suele mencionar la División Internacional del Trabajo Intelectual, que pone la teoría del lado de los meridianos centrales de cada disciplina y los datos, los corpus y la historia literaria del lado de la periferia. Presta claro también que algunos de los obstáculos materiales para el desarrollo de las comunidades disciplinarias locales de que hablaba Ludmer, ya no son operantes como tales. Los problemas vinculados a la inaccesibilidad de la biografía, por ejemplo, ya casi no existen, Internet, legal o legalmente, mediante. Y también, al mismo tiempo, que la dominación ya no opera exactamente de las mismas maneras en que lo hacía en los años 80. Las teorías sociológicas y antropológicas se han venido refiriendo a este asunto y a sus posibilidades de transformación en los términos de la distinción entre norte y sur globales. Así se ha venido hablando en la última década bajo las figuras diferentes entre sí de una teoría desde el sur, de una teoría surenia o incluso de una epistemología del sur, tanto del escaso impacto del posestructuralismo a pesar de su parafernalia libertaria sobre los aparatos transnacionales de producción teórica como de la productividad propiamente teórica de los procesos sociales que ha atravesado recientemente el sur global. Al mismo tiempo, y ya en el marco de nuestra disciplina, el estudio transnacional o mundial de la literatura cobra nuevos ímpetus, revolucionando, aunque con propósitos y éxitos dispares, el campo de la literatura comparada y también el de la teoría. Habida cuenta de la confinación al hispanismo, espacio disciplinar poco propicio, lo digo por experiencia, para la validad teoricista de la mayor parte de los investigadores críticos y profesores migrantes, me atrevo a sostener aquí que siempre y cuando descontemos los violentísimos golpes que para un proyecto como este suponen, por ejemplo, el virtual desmantelamiento actual del programa sur de apoyo a las traducciones o la elucubración de mecanismos burocráticos espurios para reducir el financiamiento otorgado a la investigación en humanidades por parte de las instituciones de ciencia y técnica, lo que me atrevo a sostener acá que Argentina es hoy el ambiente más favorable para el desarrollo de la investigación en teoría literaria, pero a condición de que de ella reivindiquemos su momento más propiamente especulativo y utópico, que siempre ha sido también el centrado más en una epistemología del objeto, la pregunta ¿qué es la literatura? ¿qué es nuestro modo de acceso a los objetos? la pregunta ¿cómo leemos? ¿hasta cuándo la investigación literaria argentina podrá seguir basando su propia autopercepción en el hecho de considerar la literatura argentina su propio alias personal en cuya investigación estarían ya contenidos todos los problemas posibles que la teoría literaria sería alguna vez capaz de plantear y cuya mera frecuentación terminaría incluso eximiendonos de la invención teórica? Paradójicamente, lo que el cuento de Borges muestra es que no hay alex que no sean personales. Creo, por tanto, que hoy cabe volver a plantear la pregunta sobre las relaciones entre la teoría literaria la investigación académica y, ¿por qué no? la independencia nacional. Más allá de su infancia rusa su adolescencia francesa y su mayoría de edad estadounidense ¿no podrá ser argentino o latinoamericano el próximo paso de la teoría literaria? Gracias. 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 Gracias.